El Espíritu Santo Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor le llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Amén 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 Amén